El saldo semanal a estas horas en el IBEX 35 es totalmente plano, 0% para que se hagan una idea de la semana que hemos vivido, una semana muy tranquila de movimientos muy moderados después de las sorpresas de la semana pasada, sobre todo de la mano del Banco Central Europeo. Ha sido una semana carente de catalizadores importantes y parece que hoy viernes no vamos a vivir una excepción. Ahora mismo el IBEX 35 se deja en torno a un 0,3% e IAG vuelve a ser el peor valor de nuestro selectivo. En las últimas tres jornadas ha perdido un 7%, aunque los analistas de Renta4 creen que hay que aprovechar estas caídas para entrar en el título. En cuanto a las tensiones en Irak, cada vez son más las voces que hablan preocupados de esta situación, pero en general no han logrado que las bolsas recortaran posiciones. En CNBC los expertos de IG Markets dicen sobre la situación en Irak que ha habido algunos movimientos interesantes relacionados con esta en el ámbito de los productos básicos con algunas ganancias destacables en petróleo y gas natural. Además también metales preciosos como el oro y la plata han ganado terreno debido a su atractivo como valor refugio. Volviendo a nuestro IBEX 35, nuestros expertos siguen apostando por los 11.300 puntos a corto plazo. Ayer subió moderadamente, pero dicen nuestros analistas que por el momento no ven ni la más mínima señal de debilidad que nos haga pensar en un alto en el camino.